Muy buenas tardes hermanos y hermanas, nuevamente es un placer estar aquí frente a ustedes para compartir la palabra de Dios, también damos gracias a Dios porque estamos bien por la gloria de Dios y la gracia, siempre aquí dispuestos para poder compartir con ustedes la palabra de Dios, si hay algún amigo o amiga entre nosotros también le agradecemos a Dios porque nos permite compartir con ustedes la palabra, antes de comenzar quisiéramos hacer una oración, por favor si gustan acompañarme, gracias Padre te damos Señor porque tú nos das la bendición de poder estar aquí dispuesto siempre para seguir haciendo tu voluntad Padre, te pido Señor y te pedimos Señor que tú nos ayudes para que tu palabra siempre llegue a nuestro corazón y a nuestra mente para seguir conociendo más tu voluntad y no solamente conocerla sino hacerla, te pido Señor que tú fortalezcas a los oyentes de tu palabra en este momento, nuestros hermanos, hermanas, amigos, amigas Señor, que tú les ayudes para que tu palabra Señor que es poder los ayude y nos ayude a todos a pasar en estos momentos en que estamos viviendo sabiendo Padre que contigo todo lo podemos Padre y es por eso que nos ponemos en tus manos para continuar dando esta clase Señor que puede edificarnos, puede ayudarnos a comprender la importancia de lo que es la fe, permite que un servidor diga tus palabras Señor y que sean tuyas las que salgan de mi boca para que el oyente se edifique, te lo pido Señor todo esto en el nombre de Cristo, amén bueno pues estamos nuevamente aquí frente a ustedes este miércoles en la tarde a las 5 o 6 de la tarde verdad donde este programa se está transmitiendo vamos a por favor si gustan escuchar y poner atención vamos a dar un pequeño repaso de lo que hemos estado hablando hasta este momento hemos estado hablando acerca de la importancia de lo que es la fe qué es la fe cómo se obtiene esta fe cuáles pasos son los que se dan para que esta fe pueda llegar a ser parte de nuestras vidas y saber verdad que cuando tenemos esa fe que agrada a Dios muchas cosas en nuestras vidas pueden cambiar hablamos de que la fe es la convicción y la seguridad de algo que no vemos pero creemos Dios es que existe Dios está presente siempre en la vida de los seres humanos de una forma u otra pero claramente lo dice en su palabra que Dios hace salir el sol para buenos y para malos entonces quiere decir con esto que Dios está siempre en la vida de cada uno de los seres humanos hablamos también de que hay varios tipos de fe los seres humanos en el mundo en que vivimos vivimos o practicamos varios tipos de fe pero de esos varios tipos de fe siempre le decíamos hágase una pregunta será esa fe que usted está practicando la que agrada a Dios cuando hablamos de esos varios tipos de fe hablamos de que en todos esos esa variedad de fe solamente existe una solamente existe una que agrada a Dios solamente existe una que produce cambios en la vida solamente existe una que salva y es por eso que dice la Biblia que para que esta fe que salva llegue a usted primeramente tiene que escuchar por eso dice Romanos 10 17 que la fe viene por el oír y el oír su palabra entonces esto quiere decir que para poder tener esa fe que agrada a Dios es necesario oír prestar atención lo que se escucha y lo que se enseña también porque es muy importante saber que para que la fe que salva llegue a usted se necesita también saber quien le está enseñando como le está enseñando Jesús dijo que hay que escurriñar las escrituras para saber que en ellas está la vida eterna también hablamos del libro de Santiago capítulo 2 en donde nos hace una pregunta ¿podrá la fe que tenemos salvarnos? si no hacemos obras bueno hablamos de que cuáles son las obras que tenemos que hacer y cuando hablamos de esas obras que tenemos que hacer para poder obtener la fe que nos salva es necesario seguir ciertos pasos en la enseñanza para que la fe pueda obrar primeramente dice que es la fe viene por creer en Jesús a Jesús le dijeron verdad que es lo que nosotros tenemos que hacer para hacer las obras de Dios y Jesús lo dijo es importante los repasos porque de esta forma aprenderemos mejor Juan capítulo 6 28 y 29 vamos a ir por favor a darle la lectura Juan capítulo 6 versículos 28 y 29 miremos lo que dice la palabra de Dios entonces le preguntaron ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? responde Jesús y le dice esta es la obra de Dios que creáis en aquel que él ha enviado entonces que creáis en aquel que él ha enviado Jesús si nosotros creemos en Jesús su palabra sus enseñanzas entonces estamos adquiriendo esa fe que salva ¿verdad? pero no es solamente creer en Jesús sino también creer lo que Jesús dijo cuando él comenzó ese ministerio de enseñanza Mateo capítulo 4 ¿verdad? Mateo capítulo 4 versículo 17 Jesús comenzó a predicar y decir arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado entonces otro de los puntos importantes que uno tiene que aprender cuando oye la palabra de Dios y quiere saber si realmente la fe que tiene es la que le salva es arrepentirse ¿arrepentirse de qué? la Biblia dice que todos hemos pecado Romanos capítulo 3 versículo 23 entonces ¿verdad? ¿y qué es lo que los pecados hacen? dice el libro de Isaías nos separan de Dios nos separan de Dios entonces si hemos pecado tenemos que arrepentirnos y la Biblia dice que todos hemos pecado por lo tanto todos tenemos que arrepentirnos porque sin ese arrepentimiento seguimos manteniéndonos alejados de Dios y también sin la salvación por eso es importante ¿verdad? seguir escuchando y aprendiendo ¿verdad? la enseñanza continua para que así podamos ir analizando la importancia de la fe como dice el escritor de Hebreos sin fe va a ser imposible agradar a Dios entonces si nosotros queremos agradar a Dios es necesario ¿verdad? es necesario ¿verdad? aprender a oír y arrepentirnos de nuestros pecados otra de las partes importantes también de cómo obtener esa fe que salva es a través del bautismo del bautismo el bautismo es algo importante en la vida de aquella persona que ha reconocido que ha pecado se ha arrepentido y quiere quiere mejorar su vida quiere agradar a Dios y es por eso que que el bautismo es un estilo nuevo de vida tiene que ser bautizado porque el bautismo es donde encontramos el perdón de los pecados Pedro le dijo a los judíos en el libro de Hechos capítulo 2 cuando él está predicando en el día de Pentecostés a un grupo de personas conocidas como los judíos y le dice ustedes fueron los que crucificaron a Jesucristo y cuando ellos escucharon esto ellos dijeron estas palabras ¿verdad? que haremos versículo 37 Hechos capítulo 2 que haremos y Pedro le dice en el versículo 38 arrepiéntanse y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo dice el versículo 41 así es que ellos escucharon se arrepintieron y fueron bautizados como tres mil personas como tres mil personas cuando usted y yo hermano hermana oímos el evangelio de salvación que este comenzó con Jesucristo dice el libro romanos capítulo 6 romanos capítulo 6 versículos 3 en adelante dice así o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo así así juntamente con él por el bautismo a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre así también nosotros andamos en vida nueva si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte así también lo seremos así también lo seremos en la resurrección sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado entonces el bautismo verdad nos da una nueva vida comenzamos una nueva vida de fe ahí es cuando la fe comienza a tener esos cambios a través del bautismo usted y yo comenzamos como unas criaturas si alguno está en Cristo dice nueva criatura es todas las viejas cosas pasaron entonces como nuevas criaturas es necesario saber de que hay que crecer con esa fe para entonces llegar a esa madurez espiritual que yo necesito que yo necesito tener que yo necesito tener para que entonces podamos nosotros verdad podamos nosotros mantenernos en esa fe en esa fe que nos ha salvado porque en el mismo momento de la obediencia a través del bautismo tenemos la salvación pero hay algo importante que también tú debes de saber después de haber obtenido la salvación que necesitas mantenerla que necesitas no descuidarla entonces y para que eso llegue a ser verdadero de que necesitas saber que eres salvo de que se necesita saber que debes mantenerla porque si no la puedes perder es necesario verdad que tu fe crezca es muy importante saber que algunas veces expresamos preocupación aquellos que servimos al señor preocupación porque hay personas que nacen del agua y del espíritu como hemos estado hablando pero que no desarrollan o no han desarrollado esa fe y porque no desarrollan o no han desarrollado esa fe no permanecen no permanecen sino que mantienen esa fe pero muy débil otros no solamente no permanecen sino que se alejan se alejan pronto dejan esa fe de salvación y este es un peligro y este es un llamado de alerta para aquellos que predicamos el evangelio para aquellos que predicamos y rescatamos a un alma del mundo perdido pero que después por alguna razón que la biblia misma nos explica estas almas nuevamente se pierden ¿cuál será la razón? bueno yo creo considero y considero muy importante las enseñanzas de Jesús y el seguimiento que Jesús nos enseña que debemos de dar y eso lo enseña en el libro de Mateo capítulo 28 Mateo capítulo 28 vamos a darle lectura por favor mire son tres pasos bien importantes que hay que seguir ¿verdad? en la enseñanza que va a salvar las almas ¿verdad? en la enseñanza continua dice el libro de Mateo 28 versículo 28 Jesús se acerca a sus discípulos y les dice toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra por tanto ir y hacer discípulos a todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo entonces mire mire lo que es la importancia de como es que la fe que salva debe de ser enseñada y debe de continuar en la vida de aquellos que son enseñados Jesús dice a sus discípulos vayan y prediquen el Evangelio el Evangelio es la buena noticia que el ser humano necesita escuchar para que pueda nacer su fe para que pueda ser perdonado de sus pecados y después dice enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado entonces es importante es por eso que se debe de saber de que si usted hermano usted hermana que se convirtió para que su fe siga creciendo es necesario que sea instruido instruida correctamente en la palabra de Dios por eso es que es importante que usted sea parte y se involucre en esta enseñanza para que crezca mire lo que dice primera carta de Pedro el capítulo 2 primera carta de Pedro capítulo 2 aquí hay un paso muy importante de inicio para usted hermano hermana que ha sido bautizado amigo amiga que quisieras obtener esa fe como va a ir desarrollándose mire dice el versículo desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para la salvación dice el versículo entonces desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada porque hay leche espiritual en el mundo en que vivimos adulterada ya miramos ya oímos el primer tema hay varios tipos de fe que el ser humano practica y cuando no es esa fe que practica la fe que Jesucristo implanta en el corazón del hombre es una fe que no agrada a Dios por lo tanto es una fe adulterada es una fe que no ayuda pero por eso es importante hermano hermana que cuando usted se ha bautizado es necesario que crezca Dios ha preparado hombres idóneos hombres capaces que van a instruir aquellas almas que han sido recartadas del enemigo la van a destruir esa es la labor esa es nuestra labor de educar y preparar a esas almas para que mantengan su fe y no descuiden su salvación y eso lo vemos en el libro de Efesios capítulo 4 vamos a ir por favor al libro de Efesios capítulo 4 mire lo que dice la palabra de Dios ahí mismo versículo 11 y el mismo constituyó a unos apóstoles a otros profetas a otros evangelistas a otros pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo hasta que todos mire hasta que todos aquellos que hemos sido bautizados todos aquellos que tenemos esa fe en Jesucristo hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe todos la iglesia completa todo el cuerpo completo que está reunido debe mantener esa fe para que entonces haya unidad el libro de Colosenses dice que Jesucristo es la cabeza 1 18 Jesucristo es la cabeza y la iglesia la iglesia es el cuerpo Colosenses 1 versículo 18 y él también es la cabeza del cuerpo que es la iglesia el cuerpo tiene muchos miembros pero todos los miembros son importantes tanto los más grandes como los más pequeños estamos hablando en cuestiones de fe no estamos diciendo que los niños no sean importantes claro que sí pero estamos hablando de esa fe que salva porque los niños Jesús dijo dejen que los niños vengan a mí porque de ellos es el reino de los cielos ellos no necesitan arrepentirse como usted y como yo que sabemos lo que es pecado una infracción que cometemos contra Dios cada vez que hacemos cosas incorrectas entonces es importante saber de que Dios quiere que seamos instruidos como nueva arquitectura que somos para que lleguemos al conocimiento del Hijo del Hijo de Dios a un hombre perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo y cuando habla de la palabra perfecto está hablando de un hombre maduro una persona madura que va a mantener su fe que va a continuar firme en esa fe que no la va a descuidar así que ya dice el versículo 14 ya no seremos niños fluctuantes llevados con cualquier viento de doctrina de todo porque por el estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimanes del error sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo aquel que es la cabeza esto es Cristo de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro recibe su crecimiento para ir edificándose en amor entonces esa es la labor del sirvo de Dios esa es nuestra labor como predicadores educar de una manera sabe y correcta a esas nuevas criaturas que han nacido de nuevo para que ellas vayan madurando con esa fe pero la parte importante que le corresponde no solamente el que enseña sino también al nuevo convertido ya lo leíamos ya lo miramos en primero de Pedro 2 2 que hay que desear la leche espiritual para que por ella crezcas para la salvación la fe nace la fe crece y produce produce la fe es un estilo nuevo de vida que produce en la vida de aquel que se ha convertido al señor cambios cambios la fe le ayuda para poder procesar los problemas que enfrentará en el mundo la fe le ayudará para poder seguir cuidando su salvación pero es necesario saber que usted tiene que hacer algo y ese algo verdad va a suplirlo aquel que le enseña sabemos que el que le enseña es un siervo que Dios prepara para que le instruya a él lo acabamos de ver hace un momentito en el libro de Efesios entonces vamos a ir poco a poco desarrollando una serie de puntos importantes que usted en su nueva vida debe de saber para que así usted vaya creciendo creciendo poniendo su mirada en Jesucristo no en el hombre por eso dice el texto que debemos de crecer en el conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto Jesucristo hombre anduvo en este mundo demostrando la importancia de lo que es hacer la voluntad de Dios también enfrentó dificultades y nosotros como nuevas cristuras sin duda en el inicio de nuestra vida pasaremos por periodos críticos imagínese que yo me convertí a los 30 años los 30 años Jesucristo dice la Biblia verdad que a los 12 años ya era tomado en cuenta como una persona que sabía entender muy bien la palabra que sabía muy bien distinguir lo bueno y lo malo un hombre preparado y ya se le tomaba en cuenta a los 12 años quiere decir que a los 12 años en adelante una persona ya es capaz de entender que es malo y que es bueno imagínese hasta los 30 años y la Biblia dice que todos cometemos pecados muchas veces imagínese la cantidad la cantidad de pecados que usted ha acumulado en su vida que yo acumule en mi vida todo ese tiempo y en el mismo momento del bautismo todos esos pecados fueron perdonados de ahí comenzamos una vida nueva una vida nueva ¿verdad? y esa vida nueva comienza siguiendo estos pasos número uno debe de reunirse debe de reunirse ¿por qué es importante que usted como nueva criatura tiene que reunirse o debe de reunirse ¿por qué? porque la Biblia dice en el libro de Hebreos capítulo 25 no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre sino exhortándonos tanto más cuando veáis que aquel día se acerca entonces ¿verdad? ya no es una costumbre que teníamos antes de reunirnos cada vez que queríamos ahora no la Biblia nos enseña que cada primer día de la semana los discípulos del Señor la iglesia del Señor debe de reunirse ¿por qué es importante saber que la iglesia del Señor debe de reunirse? porque en esa reunión usted aprenderá a adorar a Dios en espíritu y en verdad porque en esa reunión usted será instruido correctamente en la palabra de Dios porque en esa reunión usted alimentará su alma porque en esa reunión usted estará con la familia que usted pertenece espiritualmente porque Efesios capítulo 2 versículo 19 somos miembros de la familia de Dios porque en esa reunión usted evitará que el amor que usted demostró a Dios en la obediencia se enfríe y esto es algo que ha sucedido esto es algo que seguirá sucediendo si si no fortalecemos nuestra fe si no crecemos en nuestra fe si no somos instruidos de una forma correcta de una forma correcta y porque lo digo de una forma correcta porque es lo que Dios manda porque es lo que Dios enseña y eso es algo que se debe de conocer toda aquella persona que ha sido bautizada que comienza una vida nueva si alguno está en Cristo nueva criatura es todas las cosas viejas ya pasaron las reuniones son muy importantes para que su fe crezca las reuniones son muy importantes para que su amor crezca porque eso es lo que dice la palabra de Dios mira lo que dice por favor en el libro de tesalonicenses segunda carta de tesalonicenses en el capítulo uno mire vamos a ver los resultados que pueden haber en aquellas personas que no descuidan su salvación dice el libro de colosenses capítulo uno segunda de tesalonicenses capítulo uno debemos de dar gracias a Dios por nosotros hermanos como es digno por cuanto vuestra fe va creciendo mire vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás entonces verdad las reuniones en las reuniones nosotros aumentamos nuestra fe desarrollamos nuestra fe crecemos con nuestra fe ahí lo está diciendo y no solamente crecemos con nuestra fe sino también crecemos en nuestro amor hacia Dios hacia la familia y hacia el mundo entonces que importante es saber que la fe que salva la fe que agrada a Dios es necesario primero conocer su voluntad y la voluntad de Dios es que creamos en el hijo la voluntad de Dios es que nos arrepentamos de nuestros pecados la voluntad de Dios es que nos bautizamos para el perdón de ellos la voluntad de Dios es que crezcamos crezcamos para no descuidar nuestra salvación pero que crezcamos de una manera correcta poniendo los ojos en Jesús autor y consumador de nuestra fe vamos a seguir estos pasos la próxima reunión el próximo miércoles si Dios nos presta vida y usted está siempre pendiente de continuar esta enseñanza que es importante no porque un servidor le esté dando sino es importante porque Dios lo dice Dios lo dice en su palabra que no hay que cuidar la salvación sino hay que crecer en ella para que su fe siempre sea fuerte sea fuerte entonces el próximo miércoles le esperamos a la misma hora para que usted siga aprendiendo juntamente con un servidor estos pasos que usted debe seguir para que su fe crezca para que su alma se alimente y una de ellas la comenzamos ahora es que usted debe de reunirse la próxima vez usted escuchará otros pasos vamos a orar gracias te damos porque tú nos has dado la gran bendición de escuchar tu palabra de conocer tu palabra ayuda a mis hermanos ayuda a mis hermanas ayuda a aquella persona que la ha escuchado para que la fe que salva nazca en él o en ella y así pueda crecer para ser fuerte en esta vida y así salvar su alma como lo estamos haciendo nosotros te pedimos todas estas cosas en el nombre de cristo amén